La Alcaldía Digital de Barranca Bermeja ha llegado al corregimiento del centro para instalar las escuelas de formación artística y cultural EFAC. Exaltar el legado de Jean-Pierre, exaltar el legado de Faber, que es lo importante, dos muchachos que dieron su vida por el sector cultural. Hoy el alcalde nos está invirtiendo culturalmente en el corregimiento del centro y es lo que propuso en campaña, que eso es lo importante. Lo otro importante para el corregimiento del centro, que va ya a restaurar ese teatro, unión que tanto lo hemos pedido. El gobierno del alcalde Alfonso Germán Ríquez pretende masificar, no solo en el área urbana, sino también en el sector rural del Puerto Petrolero, estas escuelas de formación. Tarea de Cultura, Turismo y Patrimonio en el corregimiento del centro, instalando formalmente las escuelas de formación artística y cultural EFAC. Tenemos dos instructores de aquí del centro, la profe Nini y el profe Obed, pero también fortalecemos el proceso con tres docentes más de Barranca Bermeja. Vamos a estar visitando las veredas y vamos a estar encontrándonos también en el punto de la iglesia. Pudimos también hacer la entrega de algunos instrumentos para la Fundación Alineando Pasos, en memoria un poco a nuestro gran líder juvenil Jean-Pierre Cordobés. La idea es estar en todas las veredas, voy a llegar a una vereda muy lejana que se llama Cuatro Bocas, donde casi nadie llega. Entonces ahí vamos a llegar con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo de la instancia de Familia, Cultura, Deportes y Recreación. La formación está dirigida a chicos y grandes para que accedan a una formación académica integral en música, teatro, la danza, entre otras expresiones artísticas y culturales. Gracias. Gracias.